Ayer por la noche, martes 17 de marzo, se presentó un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados dos vehículos, un Jetta y una camioneta pick-up. El accidente se presentó sobre la carretera que conduce al Joconostle el Grande, conocida entre los dolorenses como carretera salida al hospital. Los vehículos involucrados fueron un compacto de la marca Volkswagen en su línea Jetta en color gris y una camioneta de la marca Chevrolet Silverado tipo pick-up en color blanco. Hasta el momento se desconoce cómo es que ocurrió este percance automovilístico. Sin embargo, testigos reportaron el accidente vía telefónica a los números de emergencias y los servicios acudieron al lugar de los hechos. Los socorristas también hicieron acto de presencia, pero este accidente únicamente ha dejado como saldo daños materiales. Se trató de un accidente por alcance y, a simple vista, se podía notar que el vehículo Jetta sufrió daños de consideración en la parte trasera y la camioneta blanca, algunos daños en su parte frontal. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.